El Gobierno de México y de Sonora, inauguraron la modernización de la carretera Agua Prieta Bavispe que incluyó la construcción de 25 puentes con una inversión de 1.571.5 millones de pesos para una distancia total de 135 kilómetros en este trayecto, de los cuales hasta el 2018 se construyeron 15.8 kilómetros y en la actual administración se realizó 119.2 kilómetros. La obra beneficiará a más de 80.000 habitantes de Agua Prieta, Bavispe y otras localidades cercanas, así como el desarrollo social y comercial en la zona al mejorar la conectividad, además de que el proyecto de modernización generó 9.960 empleos directos e indirectos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inaugura la modernización del camino Agua Prieta-Bavispe en Sonora. Con una inversión de 1.571.5 millones de pesos, se transformaron 135 kilómetros de camino rural en una moderna carretera de 7 metros de ancho con dos carriles de circulación. Hasta 2018, este proyecto tenía solo 15.8 kilómetros terminados. A partir de este gobierno se modernizaron 119.2 kilómetros más y se construyeron 25 puentes. Durante su construcción, se generaron 9.960 empleos directos e indirectos, lo que contribuyó a mejorar la economía familiar de la región. Esta moderna obra beneficia a más de 80.000 habitantes de Agua Prieta, Bavispe y localidades aledañas, al reducir a menos de la mitad el traslado de personas y mercancías, de cuatro horas a tan solo una hora y media. Así mejoramos la conectividad terrestre para ampliar el acceso de la población a bienes y servicios. Con obras que mejoran la calidad de vida de la población, el Gobierno de México reafirma su compromiso de impulsar el bienestar de Sonora. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Presidente, tal vez la carretera por la inversión que es mucha, 1.571 millones de pesos, alguien pudiera decir que hay otras obras de cuya inversión lo supera en mucho. Pero lo que no supera a esto es la respuesta, presidente, a una demanda histórica de todas estas comunidades que se van a ver altamente beneficiadas con esta carretera. Esta carretera, presidente, que hoy entrega a Sonora es la culminación de una aspiración largamente deseada por los habitantes de la sierra. Fíjense ustedes, sus orígenes más remotos de la gestión de la gente se registran en una solicitud de 1933 de los pobladores de Agua Prieta al entonces gobernador Rodolfo Elías Calles, quien en 1934 responde que no es posible atenderla. Pero su tesorero manda un cheque de 500 pesos como contribución al inicio de un fondo que en el futuro haga posible esta carretera. A este fondo, presidente, la gente de todos los pueblos le estuvo metiendo un dólar por cada cabeza de ganado que salía de aquí a Agua Prieta o al mercado de Estados Unidos, como una prueba del gran compromiso y de la gran necesidad que tenían con la construcción de esta carretera. Lamentablemente, en el camino, a principios de los 90, ese fondo se perdió y nunca supimos en dónde había quedado. Esa trayectoria de 90 años más la contribución de la gente, La obra que hoy inauguramos rinde honor a las cualidades de su gente y se integra con 135 kilómetros de longitud a un nuevo eje estatal que es paso obligado para el traslado de productos agrícolas, ganado y personas que van desde los municipios de Nacorichico, Bacadehuachi, Huachinera, Bacerac, Bavispe, Agua Prieta, hacia el país vecino del norte de Estados Unidos. Este camino era inicialmente una brecha, por cierto, construido por los jefes oficiales y de tropa del 33º Batallón de Línea a las órdenes del General de Brigada, Pedro León Lares, en 1936. Si bien se realizaban trabajos menores, como revestimientos, desmonte, despalmes, no fue hasta 2015 que se construyeron los primeros 15.8 kilómetros, teniendo su origen la ciudad de Huachinera. Sin embargo, fue hasta hace tres años que la transformación se hizo presente en esta zona a partir de la visita del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien al supervisar la construcción del puente Cuchuberachi, se comprometió con los pobladores a la construcción y pavimentación de toda la carretera desde Agua Prieta hasta Bavispe y dicho compromiso es hoy una realidad. Desde el mes de junio de 2020 se iniciaron los trabajos para la modernización del camino rural y volverlo una carretera alimentadora de 7 metros de ancho con dos carriles de circulación de 3,5 metros que alojan 25 puentes con una inversión de 1.571 millones de pesos. Esta obra hará posible que más de 77.000 habitantes de los municipios de Agua Prieta, de Bavispe y las localidades de la Sierra Alta de Sonora se comuniquen de forma más rápida y eficiente con el resto de las poblaciones del estado, lo que impulsará el desarrollo comercial de la zona. Hasta el día de hoy, el tiempo de recorrido entre Agua Prieta y Bavispe era de tres horas y media y con esta obra estaríamos reduciéndola a casi poco más de una hora. Quisiera destacar que durante la construcción de esta obra se detonaron 2.000 empleos directos y 8.000 indirectos. Mi reconocimiento a todos los que participaron en esta gran obra que fortalece al estado de Sonora, especialmente al personal del centro del SICT Sonora por su participación en la conclusión de esta obra, así como a las empresas constructoras que participaron. Solo me resta corresponder a la confianza que el señor presidente ha depositado en la secretaría con la seguridad de que nuestro compromiso está al servicio del bienestar de México a favor de los que menos tienen, porque por el bien de México, primero los pobres. Misión cumplida, señor presidente. Sonora está recibiendo inversiones excepcionales del gobierno federal. Ayer que tuvimos en Nogales una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos que están llevando a cabo del lado estadounidense obras para mejorar el tráfico, las aduanas. Ayer comentábamos de que solo en Sonora el gobierno federal tiene una inversión de cerca de 70 mil millones de pesos. Ayer, por ejemplo, inauguramos ya la primera etapa de una planta que genera energía eléctrica con la irradiación solar, una planta solar de energía eléctrica en Puerto Peñasco. Esa planta va a ser pronto ya el año próximo la más grande de América y ese tipo de planta de generación de energía renovable se va a replicar en distintos lugares de Sonora y vamos también a desarrollar en Sonora, el acto próximo es con ese propósito, toda la exploración y producción de litio, que es un mineral estratégico para la construcción, elaboración de baterías y poder tener carros eléctricos, que es ya el propósito de los pueblos y de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Se va a reconvertir toda la planta automotriz de América del Norte para que los carros sean eléctricos y por eso es fundamental el tener litio. Y ese mineral estratégico se encuentra aquí en Sonora. Ya tomamos la decisión de que ese recurso natural, ese litio, sea propiedad de la nación, es decir, de todos. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.